qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes hace unos días hablamos de lo que ocurrió en el volcán popocatépetl hay unas imágenes rondando por internet que dan una apariencia que aunque no se puede distinguir puede que sea la correcta vamos a ver la continuación y sobre todo para darle una comparación con un objeto que un astronauta pudo fotografiar hace más de 50 años es idéntica y en la segunda parte muy interesante veremos de nuevo qué es lo que está pasando con esos vídeos inéditos que fueron públicos o desclasificados de skinny bob el alienígena que hasta ahora sigue siendo un misterio sobre todo porque hay nuevas afirmaciones que nos indican que posiblemente estemos ante algo real compartido en las redes sociales una imagen del volcán popocatépetl en erupción con lo que parece ser un ovni flotando sobre el cráter pero si nos acercamos y nos fijamos bien en las imágenes realizando algunos contrastes y formas nos encontramos esta figura naturalmente esto es un pequeño montaje de cómo puede ser este objeto porque en realidad la fisionomía de este objeto no está clara aunque sí cómo es su forma alrededor pero ahora presta mucha atención con lo que te pondré a continuación fíjate atentamente porque esta fotografía que estás viendo ahora mismo se realizó en junio de 1965 por el mayor james macdavid vio filmó y fotografió un objeto que se acercó a la cápsula gémenis 4 en la que estaban orbitando en la tierra y sobrevolando hawai este objeto tenía una forma muy definida un objeto cilíndrico mientras que way dormía macdavid vio el objeto volador no identificado y consiguió una cámara para tomar algunas fotografías una de ellas es la que estamos contemplando aunque naturalmente la agencia espacial estuvo especulando como siempre para dejar zanjada este avistamiento el cual nunca se demostró que fuera cualquier cosa que no sea un objeto no humano y ahora compara los dos objetos aunque una puede brillar más que otra y con más colorido quiero que te fijes en su forma la comparación es extraordinaria y esto demuestra que estas naves o esta raza alienígena está aquí desde hace más de 50 años volando nuestros cielos y naturalmente esto plantea con esta conspiración la gran pregunta viven aquí en la tierra y si es así dónde se encuentran pero si no están aquí y nos están visitando desde hace más de 50 años están quizás cerca de nuestro sistema solar como por ejemplo la luna marte alguna luna de júpiter son preguntas muy interesantes sobre todo porque este modelo de objeto no identificado aparecen varias fotografías y sobre todo vídeos ahora bien escape bob qué misterio esconden estos vídeos han pasado ya más de 10 años desde que los vídeos de alienígenas de esquina bob se publicaron en internet aún en la actualidad la velocidad o falsedad del mismo sigue siendo una incógnita son estos vídeos reales o es una gran falsificación en internet se han publicado muchas cosas relacionadas con los extraterrestres sin embargo uno que dejó huella en todos los que lo vieron fueron los vídeos de esquina bob en esta serie de vídeos se afirmó que mostraba extraterrestres vivos dentro de alguna especie de programa gubernamental pero que es realmente esquina bob en 2011 un extraño vídeo se hizo viral en la red el metraje se subió a youtube por el usuario iván 0 135 y supuestamente eran vídeos filtrados de alienígenas siendo interrogados por alguna agencia gubernamental y presuntamente por la kgb el extraterrestre pertenece a la raza de los grises la criatura se describe como un ser proveniente del sistema estelar zeta enviado como parte de un acuerdo para discutir asuntos de interés mutuo con el planeta tierra según comenta estos extraterrestres habrían sido escoltados por oficiales especiales y sólo se reunieron con oficiales de alto rango a pesar de que eran varios en el vídeo sólo se ve a uno al que llaman esquina bob el alienígena tiene un aspecto delgado y encorvado con una gran cabeza calva y de gran tamaño la boca tiene forma de randija y los ojos son muy grandes expresivos y parpadean sus manos además tienen dedos extremadamente largos supuestamente existió una serie de entrevistas con esta criatura y decimos supuestamente entre 1942 y 1969 aunque sólo uno de los vídeos fue filtrado el que estamos viendo porque supuestamente hay más vídeos pero este es el más conocido es el que muestra a skinny bob sentado sobre una mesa en una entrevista aparentemente telepática de acuerdo a los vídeos los extraterrestres eran filmados con o sin su consentimiento en el documento 072 barra e se describió un supuesto accidente en 1961 donde tres seres se dan cuenta que estaban siendo filmados se cree que hubo otros vídeos que se han ido retirando de la red pero son realmente estos vídeos verdaderos o estamos ante una mentira ben philip experto en efectos especiales examinó los vídeos y dio su propia conclusión dijo que si skinny bob fuera falso es un títere animatrónico es decir podría ser también un cgi o una mezcla de ambos realidad y ficción pero si es digital es excelente y el creador fue realmente un profesional al realizarlo no se trata de una animación de fotogramas clave sino de una captura de movimiento si se trata de captura de movimiento necesitaría una configuración de estudio y además la instalación de un estudio significa dinero y mucha más gente para realizar estos vídeos sin embargo en sus declaraciones el experto en efectos especiales ben philip dijo que no estaba seguro si realmente era una falsificación simplemente propuso que si lo fue lo hizo un equipo multidisciplinario de profesionales de efectos gastaron mucho tiempo y dinero construyendo modelos físicos para clips extremadamente cortos que ni siquiera eran el tema principal del vídeo si es falso ninguno de los involucrados ha roto el silencio desde mayo de 2011 para aclarar su trabajo es decir lo que estamos viendo pero aunque para los escépticos aún es un misterio el por qué alguien se tomó tantas molestias para hacer dicha afirmación de esquina y bob ni siquiera saben quién es el que pudo subir estos vídeos a la plataforma de youtube hablamos de iván 0 1 35 creo que el final es decisión nuestra nuestra mía decir realmente y pensar si estas grabaciones estas filmaciones de extraterrestres son reales o son una gran falsificación realmente son unas imágenes alucinantes para que esto sea real pero porque no puede ser real aún no se sabe quién fue la persona que pudo publicar esto en youtube hace ya varios años aún no se sabe quiénes son las personas que están detrás de todo esto demasiados años para imaginar que esto pueda ser una falsificación que quizás lo sea pero hay que contar con algo muy importante hasta ahora ningún experto en cgi en animatrónicos ha dicho que directamente esto puede ser falso al contrario hay muchas posibilidades de que sea y esta puede ser una filtración de alguien que pudo grabarlo pudo guardarlo durante muchos años y al final darlo al público para conocer realmente qué es lo que tiene el gobierno de los eeuu como siempre se ha llegado hasta aquí like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de news snack 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces espero que tengas un buen día recuerda no lo olvides entra en news snack 2 o en planetas náquedos en cualquier canal para ver que tienes activada la campana de notificación cada día vídeos nuevos hasta el próximo vídeo no